La Gala del Reino Encantado llega a República Dominicana con la magia de tus personajes favoritos. Un espectáculo lleno de música, encanto y diversión, con más de 40 actores en escena, un gran despliegue técnico y maravillosos efectos especiales. Ven y comparte con nosotros el 6 de abril en Santo Domingo, en el Centro Comercial Zambil. Una producción de Pixie Dux, boletos a la venta en Wemba Ticket, en las taquillas del Gran Teatro del Cibao y en el Club de los Lectores del Distín Diario. La Gala del Reino Encantado